Mi nombre es Alba Juliás Mayorga Morales. Estoy estudiando un MBA y un Healthcare Management. Yo estaba viviendo en New York y empecé a hacer investigación sobre qué universidad era como el mejor fit para mí y cuál iba a ser como las mejores opciones para mí. Y encontré Atlantis. Estoy online por ahora. Me gustan todas las materias, pero mi materia favorita en estos momentos es Public Health Administration. La estoy viendo con el profesor William Toledo. ¿Por qué me gusta? Soy fonaudióloga y amo todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Mi experiencia con Atlantis University ha sido más de lo que yo esperaba. Todo el personal, desde el front desk hasta los profesores, están súper pendientes del estudiante. En realidad les importa el aprendizaje del estudiante y siempre están de la mano, pero sobre todo en mi proceso siempre han estado ahí para mí. Mi objetivo principal es llegar a graduarme, poder terminar mis dos masters y empezar a ejercerlo. A mí me encanta. Estoy muy feliz.